¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a ver cuándo te animas. Te espero en mi casa. Estaré esperándote. Pues sí. Un día que se pueda. Ahí te espero. Ojalá pueda verte. Sale, vale. Cuídate. Igualmente. Bye. Bye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú tranquilo. Todo va a estar bien. No te preocupes. Bueno. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo te dejo. Te lo juro. Que no te entró el mensaje. Y no es por culpa tuya. La mala recepción. Ahórrate la explicación. Que te lo crea tu madre. Que te lo crea tu madre. Yo no te creo nada. Me estabas engañando. Bien sabe desde cuándo. Pero todo en la vida se paga. Todo en la vida se paga. ¿Qué te lo crea tu madre? ¿Qué te lo crea tu madre? Yo no voy a poder. Me diste para abajo. Y ya no. ¿Me vas a ver? ¿A poco eres idiota? ¿O solo por placer te dejaste convencer? ¿Alguien te vio salir de ese maldito hotel? 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 Pero todo en la vida se paga. Todo en la vida se paga. ¿Que te lo crea tu madre? ¿Yo no voy a poder? ¿Me diste para abajo? Y ya no. ¿Me vas a ver? ¿Tampoco eres idiota? ¿O solo por placer te dejaste convencer? Alguien te vio salir de ese maldito hotel Infiel, infiel Me dejaste que te amara y te amé como ninguna Infiel, infiel Yo no sé cómo le hice pero te bajé la luna Infiel, infiel Fuiste infiel Que no se caiga el ritmo, paréntesis Seguimos con más música movida para todos ustedes Algo en vivo, algo más en vivo Échale compadre Vámonos recién Que bonito se oye ese acordeón compadre Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves No te claves Yo no quiero compromisos, yo soy una vez de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no doy más Que levante la mano Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito El que fuma un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levante la mano el soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura ¿Perdiste la cordura o qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que pude un poquito El que pude un poquito El que pude un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero la levante compadre No, no, yo no Papá Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar su mujer Si me pega Me corta El que le va a pegar su mujer El que lo va a pegar su mujer Alé El que va a pegar su mujer Alé Alé Si andas con otro, te felicito, que no te quiera, para un ratito Que no sean malas, sus intenciones, aunque te valen, mis opiniones Que no te rompe el corazón, porque me puedo empurecer Tú no estás sola, porque yo siempre te voy a defender, aunque no quiera Volverme a ver Que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal Un despechado como yo, puede volverse criminal, aunque te olvidó Fue intencionada Que no te use Para una noche De mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón, porque me puedo empurecer Tú no estás sola, porque yo siempre te voy a defender, aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal Un despechado como yo, puede volverse criminal, aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón, aunque no quieras Volverme a ver Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón, aunque te olvidó Fue intencional Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Que no se siente mal Que no se siente mal Que no se siente mal Hay amor Don vianda Jale la banda Toco una tanda De canciones Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Hice pucheros Con los primeros Tequilas Que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y te maldijo otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás De ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Y no canto Y no canto Porque seco Para Canto Para desahogarme Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás De ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Música Música ¡Suscríbete! Tomé la decisión de desaparecer, lo siento pero no me volverás a ver No quiero interferir más en tu compromiso, solo quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando, andando, andando No digas que mañana van a terminar, eso viene insistiendo hace un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los dos, que tal que nunca llegue cementado a Dios Te voy a ir dejando, andando, andando Te quieres divertir o quieres algo serio, esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos, mejor te digo adiós Amor aquí no hay quien de razón la lógica, no has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única, pero eres esa típica, sintética Persona infiel Te quieres divertir o quieres algo serio Esa pregunta se la hice a mi criterio, no hay quien de razón la lógica, no has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única, pensaba que eras única, pero eres esa típica, sintética Persona infiel Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Porfa Hola bebé Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé Bebé Yo no soy tan mal Bebé Bebé Sabes que Te amo Salgamos En viernes Y hablemos De frente Igual y le robo un beso a mi boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y de plano, ya no entiendes que te necesito Igual y te pido volverte a mirar El último viernes El último viernes Corazón 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 Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? 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 Yo hice las cosas mal Yo sí me... Yo sí me enamoré Lo sé... Lo sé... Lo sé... Lo sé... Lo sé...